Roberto Espinoza lideriza un equipo de profesionales capaces de dar respuestas concretas e inmediatas. Hombre de familia, preocupado por su ambiente y el bienestar de su comunidad. Deportista desde niño, su sueño ha sido que todos nuestros hijos tengan educación, salud, seguridad y apoyo deportivo. De la mano de la comunidad buscaremos realzar el gentilicio de los sandieganos. Roberto Espinoza, la alternativa para San Diego.